Este es un informe especial. Nos vamos a referir a dos temas. De cómo se incumple, de cómo se incumple los compromisos, a veces por parte de autoridades del gobierno. Y voy a poner en pantalla estos dos elementos importantes. Uno de ellos es en Comayagua, en el municipio de la vía de San Antonio, en el sector de Las Flores. La carretera CA5, toda está prácticamente pavimentada. Y hay cuatro carriles, excepto este tramo que comienza desde las Mercedes, llegando casi hasta cerca de la vía de San Antonio. Aquí en HCH, el ministro de INSEP se comprometió que a lo más tardar en agosto del año pasado, se iniciarían los trabajos. Pasó agosto, pasó septiembre, pasó octubre, pasó noviembre y pasó diciembre y estamos en enero. O sea, medio año, medio año y los trabajos ahí no se han iniciado. Excusas, las excusas sobran. Y aquí dijimos que vamos a estar recordándole al ministro sobre este tema. Porque toda la carretera está en óptimas condiciones. Pero este tramo afecta, afecta en Flores, Comayagua. Más adelante tendré ya a Lenín Acosta con un reporte desde este sector. Y aquí digo a nuestra coordinación, ¿cuál va a ser la reacción del ministro? Del ministro Roberto Pineda. ¿Qué respuesta le da? Porque la gente lo que quiere son respuestas, funcionarios. Abran la boca. Levántense de mañana. Vean serios. Sean responsables. Y salgan a dar respuesta porque quizás la tienen. Pero no con mentiras. No con guayabas. Así le dicen a las mentiras, ¿verdad? Sí. Con guayabas. Con pajas. Con casaca, como dicen otros en el lenguaje popular los chavos. No le mintamos a la gente. Hay que decirle a la gente la verdad. ¿Qué pasa con este tramo carretero? ¿Qué pasa? Dijeron públicamente el ministro Roberto Pineda. Que ese tramo carretero iba a estar iniciándose pronto. Se fue el año 2018 y nada. Imposible. Y otro tema importante es este puente. Entre Santa Rita y el progreso. Oígame, hace cuantos años. Hace cuantos años. Desde que estaba, creo, el ministro Saro Bonano. Él fue el que en un estado de emergencia. En las crecidas de este río. Se construyó este puente improvisado. Porque este es un puente improvisado. Es de una sola vía. No con alta eficiencia en su estructura. Es un puente que se hunde. Varias veces se ha afectado. Cuando uno pasa por ese puente. Hay lugares en donde se mira abajo el río. Carolina, Rina. Hay lugares donde se mira el río. Uno mira el río abajo. Y hay hoyos. Y hay hoyos. Y varias veces llaman a compañías para que solo repare el hoyo. Pero no toda la estructura del puente. Que no sirve, Dios santo. Y esa es una vía importante. Fíjense que ahí, en ese tramo, querían cobrar peaje. Tenía razón la gente de no quererlo pagar, hombre. Y al par, yo le voy a pedir al camarógrafo. Porque sé que Ernesto me está oyendo. Ernesto Alonso Roja va a caminar en este puente. Porque ya ha ido varias veces. Al par, está el enorme puente. Y no lo habilitan o no lo concluyen. ¿Por qué? Estas cosas, señor ministro Roberto Pineda. Deberían de explicarlas, hombre. Ya le voy a mostrar el otro puente. El otro puente que está al par de este que es de una sola vía. Mire, ahí está moviendo la cámara ya. Mire el otro puente donde está. Mire el otro puente está ahí al fondo. El puente que va a ser el oficial. Este es un puente improvisado que se hizo cuando el ministro Erazaro Bonano. Cumplió su función. Pero ahí a cada rato hay problemas. Ahí está el otro puente, mire. ¿Qué falta para habilitarlo ese puente? ¿Se acabó el billete o qué? Si no hay billete, pues hay que buscarlo. Si hay para otras cosas. Pero sí me parece que este tema debe de tratarse con seriedad. La compañera Maritza Llanes está ahí con Ernesto Alonso Rojas en este recorrido. Claro, cuando ya salen las cámaras de HCH ahí, el otro día que salió Maritza Llanes con Neto, en la tarde ya estaban reparando, pero solo el hoyo. El puente ya, 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 mire, 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 mire. Este puente es un puente provisional. Desde anoche ya está cerrado, porque es un peligro. O ya cerraron, ya no hay paso, porque mire. Un peligro. Ernesto Alonso Rojas. Mire, ya no hay paso. Seamos serios, hombre. Hay cosas en las que hay que actuar de inmediato. A veces las críticas se vienen por no prevenir este tipo de situaciones. Debe haber agilidad, pero parece que los funcionarios cuando llegan al cargo se les olvidan los problemas. Miren, 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 miren la gente, miren la gente ahí. Es peligroso. Ya no hay tránsito de vehículos. Voy con Ernesto. Ernesto Alonso Rojas. Voy en vivo con usted en este puente. ¿Cómo es en este puente? Puente sobre el río Humuya. ¿Ah? Sobre el río Humuya. Bueno, Ernesto Alonso Rojas, voy con usted. Este es un informe especial. Buenos días, buenos días, Don Eduardo. Buenos días, Dora Carolina. Compañeros en los estudios, Pablo Gerardo Matamoros. Don Eduardo, bueno, como usted lo ha dicho, aquí estamos exactamente en vivo, en directo, en este momento, en el puente. Puente sobre el río Humuya. Este es el río Humuya, mire. Y como usted dice, ya esta es segunda, tercera vez que venimos. Y nuestra compañera también que nos acompaña aquí, que hace acto de presencia también en la presencia informativa, Maritza Yanes, también ha venido varias veces. Hoy, Don Eduardo, se ha tomado la determinación de cerrarlo, de inhabilitar este puente, este puente ya prácticamente ya viejo, todo arcaico, todo, pues todo, ya no sirve, pues. Entonces, como usted ha hecho la descripción, Don Eduardo, le voy a decir con contundencia qué es lo que pasa. Me lo dijo, así, con nombre y apellido, lo voy a decir, porque estas cosas hay que decirlas. El puente que usted observa ya, que usted ya le hizo toma, aquí nuestro compañero, el niño le hizo toma, el puente, ese puente que usted mira, le falta poquito, solamente poner la baranda y la parte del acabado, prácticamente. Me lo dijo en su momento el señor Darío Gámez, el ingeniero Darío Gámez, que es el gerente, gerente propietario, uno de los fuertes ejecutivos de la compañía Prodecon. El problema es que el gobierno le debe a Prodecon, Don Eduardo, de 15 a 20 millones y por ello no termina la obra. De 15 a 20 millones es la deuda que tiene el gobierno con la compañía, con la constructora Prodecon, que es el señor Darío Gámez, que en su momento fue gerente de la estatal Empresa Nacional Portuaria y es dueño de esta compañía constructora Prodecon. No el gobierno le hace efectivo a través de la Secretaría de Finanzas. Dice que toda la documentación, todo lo que compete en la parte administrativa, lo maneja Finanzas. Lo único que Finanzas no desembolsa esos 15 a 20 millones de lempiras para que ese puente se concluya. Estoy aquí con uno de los miembros de la Municipalidad, ¿verdad? De la Municipalidad del Progreso, Don Daniel. Santa Rita y Oro. Ah, de Santa Rita y Oro, perdón. De la Municipalidad de Santa Rita y Oro. Hoy se ha... Don Daniel, ¿verdad? Sí, Don Daniel Ochoa. Don Daniel Ochoa, hoy sí se ha tomado la determinación de cerrar este puente. Sí, anoche, como aproximadamente a las 8 de la noche, se tomó la determinación de cerrar el puente para evitar una incidencia. La verdad es que entre COPECO, la Municipalidad y la Policía Nacional se tomó la decisión para evitar que una persona hubiese ido acá. Y gracias a Dios, pues ahorita la empresa de PRODECON ya está lista ayudándonos a repararlo, como siempre lo han hecho. Porque PRODECON... Pero solamente es como arremendar esto, solamente tapar esto y... Pues esa es una alternativa provisional. Nosotros lo que sugerimos directamente a nuestro presidente o al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, es que tome nota de esto. Tenemos cantidad de personas que trabajan de Santa Rita y Oro en los campos bananeros de Santa Cruz de Ojoa y en Vía Nueva Cortés. El 85% pasa por este puente y ocupamos de emergencia la habilitación del puente nuevo. Buenos días. Bueno, esta parte que está aquí, óyeme, esto es un peligro, esto es un riesgo, ¿no? Claro, claro. Nosotros sabemos que esto es un riesgo, un peligro para la ciudadanía y esa es la razón por la cual nosotros, como funcionarios públicos también de la Municipalidad de Santa Rita y Oro, hemos estado preocupados y Mario Alexis Caballero, el alcalde de esta comuna, mandó a reparar provisionalmente hace unos tres días. Pero recuérdese que eso se requiere de empresas que tengan gran capacidad para hacer este tipo de trabajos. Y aquel puente, el otro no se termina porque hay una deuda, el gobierno tiene una deuda con Prodicom. Claro, es debido a los problemas que se dieron. Usted sabe de que el gobierno sé que está nuevamente a querer pagar ese dinero. Lo que pasa es que usted sabe que el problema que se dio con respecto a los peajes, eso también ha quitado que el puente se culmine. Bueno, nosotros entendemos a Darío Gámez, que es la empresa muy responsable, por hecho, cuando ellos han estado acá, pero ahorita pues ellos, esa es una medida de presión que tienen, si no les pagan, ¿cómo van a habilitar el puente? Nosotros sí queremos, como habitantes de Santa Rita de Oro y de estos dos municipios, que urgentemente se les tome nota esto porque no hay necesidad de llegar a más. ¿Habrá medidas, Daniel, me decían, para poder quitar la posibilidad que pase el transporte pesado por aquí? Es que tiene que haber medidas. Lo que pasa es que también eso no le compete a la municipalidad hacerlo. Esto le compete al fondo vial venir a ver esta situación. Y si hay algo que podemos poner para que solo pasen los carros pequeños, se puede hacer, pero solo se habló y nunca se tomó acción. ¿Hay problemas con el comercio en Santa Rita de que este puente no funcione? Es lógico. El comercio acá, sí, en este puente está varado. Todo el mundo lo sabemos. Cuando el puente se cayó el año 2009, bueno, cuando se cayó Santa Rita quedó varado, nosotros sabemos que los dos pueblos, tanto Santa Rita como Santa Cruz, necesitamos este puente a diario. Y por eso, pues, hacemos hincapié de esto. Bueno, muchas gracias aquí. Bueno, mire, don Eduardo, Marisa, venga, Marisa. Le voy a sacar la fibra, Marisa, que camine aquí. Vamos, Marisa, en el periodismo activo y demostrativo, don Eduardo, mire, activo aquí, mire, vamos aquí caminando por el puente. Aquí, mire, mire cómo está aquí, vivo con las tomas aquí, niño, mire, esto es lo que estamos viendo. Mire estos barrandales, don Eduardo. Parte de las fisuras que ya tiene este puente son unas cuatro. Esta es la cuarta vez que venimos, Nero. Cuarta vez, verdad. Cuarta vez que venimos y por fisuras grandes. Hable con la doña ahí, mire. Vamos a ver acá. Señor, le ha tocado caminar esta mañana. Sí, mire, que no sabíamos que estaba con un problema el puente. ¿Y qué pide usted? ¿Necesitan este puente bueno? Claro que sí, a diario, necesitamos. Bueno, gracias. Gracias, señora, tenga buen día. Bueno, esto es lo que estamos observando aquí, Neto. Vamos a ver por acá. El periodismo activo de Neto nos pone pilas, dice. Mire que estos barrandales, Neto y Amigos Televidentes, fueron destruidos con esto de las protestas que estuvo en los días atrás. Y también, pues, es una causa de peligro. Sí, es una causa de peligro el poder tener este puente sin protección. Bueno, Marisa, aquí estamos aquí. ¿A dónde llegamos aquí? Llegamos a Campo Llano y luego a Santa Cruz de Yojoa. Bueno, don Eduardo, en vivo en directo. Don Eduardo, en vivo en directo con Marisa Llanes. Aquí, mire, en el periodismo activo y demostrativo desde el puente, el puente sobre el río Muya. Y está claro, don Eduardo, hay una deuda, se lo confirmo aquí, se lo reitero. Hay una deuda de 15 a 20 millones, o creo que más, con la compañía Prodecon. Y por ello, el señor Darío Gámez no concluye la obra, aquel otro puente. Que solo falta ponerle los barrandales y la parte del acabado. En vivo, en directo, en directo. Desde Santa Rita y Oro, presencia informativa y noticiosa. Periodismo activo y demostrativo en los estudios. Sí, tenemos que hacer una pausa, pero no podemos dejar esta noticia inconclusa. Los datos de este puente que fue construido, este puente fue construido en el 2009.